Resta de dos fracciones con diferente denominador Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aritmética, en esta ocasión vamos a ver el siguiente tema llamado Resta de fracciones con diferente denominador cuando solo son dos fracciones En esta ocasión vamos a ver la resta, en el anterior capítulo vimos la suma de fracciones con diferente denominador También cuando solo son dos fracciones El procedimiento es el mismo pero de todos modos rápidamente te lo voy a explicar Lo primero que tengo que explicar aquí es que en la parte superior se maneja lo que es el numerador Y en la parte inferior se maneja lo que es el denominador En esta ocasión, en este primer ejemplo voy a restar 5 tercios menos un noveno ¿Cuáles son las condiciones aquí? Son dos La primera condición es que solamente sean dos fracciones y aquí en efecto tenemos dos nada más Y la siguiente condición es de que sean diferente denominador Y si en efecto aquí son diferentes denominadores Muy bien, solamente que aquí voy a hacer una resta Como sabemos tenemos que utilizar esta línea para poder ubicar los resultados de las multiplicaciones Se va a aplicar el método de la carita nuevamente Es decir, voy a multiplicar el primer numerador por el segundo denominador Y el resultado lo voy a poner en la primera parte, en este primer sector Muy bien, vamos a hacerlo Voy a multiplicar 5 por 9 y me da como total 45 Y voy a poner el resultado en el primer sector 45, ahí está Siguiente paso, voy a multiplicar el primer denominador por el primer numerador Y lo voy a ubicar en este sector Muy bien, vamos a hacerlo Sería así 3 por 1 y nos da como resultado 3 Y ese resultado lo voy a poner en el segundo sector de este lado Como en este caso no estoy sumando, sino que estoy haciendo una resta En medio de esos dos voy a poner el signo de resta Y aquí está, ahí lo pongo ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a multiplicar los denominadores Formando la carita La sonrisa de mi carita Y lo voy a ubicar el resultado en este sector En la parte de abajo, en el denominador Muy bien, vamos a hacerlo Sería 3 por 9 igual a 27 3 por 9 igual a 27 Y lo voy a ubicar de este lado Muy bien, ahí está 27 No se te olvide Primer numerador por segundo denominador Y se pone aquí Primer denominador por segundo numerador Y se pone de este lado Y luego los dos denominadores se multiplican Y se pone en la parte baja Todo hasta ahorita es multiplicación Y bueno, tú dirás Cuando hacemos la resta En el último paso Voy a hacer ahora sí la resta 45 menos 3 nos da como resultado 42 Y es lo que voy a poner aquí 42 En la parte del numerador Del resultado final 42 Y que voy a poner como denominador Lo que me dio en la multiplicación final 27 Entonces ahí está Este es el resultado final No se te olvide Hacer cada uno de los procedimientos De la multiplicación como debe de ser Haces la resta Y al final te da esto Esto es el primer ejercicio Yo sé que esta fracción se puede simplificar Entonces eso lo vamos a hacer Más adelante Cuando una fracción se puede simplificar O cuando no se puede simplificar Eso lo vamos a ver en los siguientes videos Mientras tanto Esto es todo por el primer ejemplo Vamos con el siguiente Y por último Vamos a hacer este segundo ejercicio Voy a aquí Hacer una resta de un medio Menos un onceavo El procedimiento va a ser el mismo Pero de todos modos voy a checar las dos condiciones Primer condición Solamente tienen que ser dos fracciones Y si Solamente son dos Con diferente denominador Y si Son diferentes denominadores No importa si aquí el numerador es igual O es diferente A mi no me importa Solamente me estoy basando en estas dos condiciones Y si no se cumplen esas dos condiciones No puedo aplicar este procedimiento Si son más de dos fracciones Con diferente denominador No puedo ocupar este procedimiento Sino que ocupo otros que voy a ver en un futuro O de los que ya aprendí Muy bien Antes de empezar Nada más te recuerdo Que el número de arriba es el numerador Y el de abajo es el denominador Voy a ocupar Esta línea para los resultados Y lo voy a poner de este lado Vamos a recordar Todos los procedimientos Del método de la carita Voy a multiplicar El uno por el once Y me va a dar como resultado Once En qué sector lo voy a ubicar En este primer sector De este lado Después de eso Voy a poner La siguiente multiplicación Dos por una Y me da como resultado Dos Y lo voy a poner en el siguiente sector De este lado Muy bien No olvides que ahorita es pura multiplicación Como se está manejando una resta Voy a poner el signo de menos Entre los numeradores Si yo estuviera manejando una suma Pongo el signo de más Si te fijas El procedimiento de suma y resta Con diferente denominador Con dos fracciones Es el mismo Lo único que cambia aquí Es el signo Y por último Voy a multiplicar Los denominadores Para que se forme Esta sonrisita Dos por once Es igual A veintidós Se multiplican los denominadores Y el resultado Se pone en este sector En el denominador Muy bien Después de eso Voy a hacer lo siguiente Ya que tengo la multiplicación De todo este procedimiento De la carita Ahora si sigue a restar Y voy a restar Los dos denominadores Que me dieron En los resultados De las multiplicaciones Once menos dos Me da como resultado Nueve Y ese Lo voy a poner En el numerador final De mi resultado Y ahora Que es lo que voy a poner En el denominador El que ya me había dado En el resultado De la carita Veintidós Y así es como Tenemos el resultado final Muy bien No olvides el procedimiento Te lo voy a volver A repetir Uno por once Y se pone aquí Once Dos por una Y se pone aquí El dos De este lado Se pone el signo negativo Porque es una resta Dos por once Igual a veintidós Y después de las multiplicaciones Ya se puede hacer La resta Once menos dos Igual a nueve Y el veintidós Pasa igual Espero que le hayas Entendido a este video Te acabo de explicar Cómo se resta Fracciones con diferente Denominador Cuando solamente son dos También te lo expliqué Con suma Suma y resta Es lo mismo En el procedimiento Solamente no olvides Hacer la operación final Una resta Una suma Dependiendo de lo que te pidan Y en el próximo video Te voy a explicar Cuando sean tres fracciones Con diferente Denominador Ahí se ocupa Lo que es el mínimo Como un múltiplo Gracias por tu atención Espero que le hayas Entendido a este video Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué aprendimos hoy? En este tema De aritmética En el área De fracciones Llamado Resta de fracciones Con diferente Denominador Aprendimos a cómo Resolver Dos fracciones Que se están restando Que tiene un Diferente denominador Se hace el método De cruce El primer numerador Se multiplica Por el segundo Denominador Y el primer Denominador Se multiplica Por el segundo Numerador Y los denominadores Se multiplican Entonces Una vez hecho eso Se hace la resta Y pasa el denominador Igual Y el resultado De la resta De todos modos Los pasos Están en el video Chécalos cada uno De ellos Para que lo puedas Entender y aplicar Espero que le hayas Entendido este video Gracias por tu atención Nos vemos Hasta la próxima Con el tema de Mínimo común múltiplo Suscríbete a este canal Y activa la campanilla Para que sigas recibiendo Más contenido De este tipo Ahorita estamos manejando La materia de física Informática Dibujo técnico Y aritmética Pero con el tiempo Seguiremos subiendo Más material De otras materias Gracias por tu atención Nos vemos Hasta la próxima Más material Más material Más material Más material Más material